¡Penal! No sé, veamos los cinco ángulos. ¡Penal! No fue penal. No fue penal. Fue penal. Mira, dicen que no fue. Fue penal. En algo estamos de acuerdo. El fútbol se vive con el DVR inteligente Hopper de Dish Latino, con cinco ángulos a la vez, en vivo en todos lados, desde $24.99 al mes por 12 meses. ¡Penal!